Te miras, remona, de pies a cabeza, pareces vieja y a un aparador. Tus ojos de cielo me miran con maña, lo llevo en el alma como una canción. Muchacha bonita, prestigio de encanto, por mi las angustias se llenan de luz. Te quiero y te adoro, de pies a cabeza, no hay otra manera más que la canción. Yo te haré un alfabeto, donde puedan ser mis ojos. Están cerca de ti, donde puedan ser mis canciones de amor. Mis canciones me dicen lo que nunca le dije, mi amor. Muy bien. Muy bien. Yo te haré un altarcito, donde pueda vivir. ¿Dónde puedan ser mis ojos? ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario!